Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una filtración muy pero que muy importante Y es que se acaba de filtrar lo que viene siendo el mapa del capítulo 5 Aún está inacabado, pero prácticamente ya podemos ver cómo se vería Y es un mapa que me parece muy muy grande Ahora os mostraré este mapa en detalles Pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, suscríbete ya Que siempre estarás informado de todas las noticias y novedades de Fortnite Como por ejemplo esta, una noticia muy importante Y chicos, otra cosita muy importante, dirigiros ahora mismo a la tienda de objetos Y si compras cualquier skin de la tienda de objetos, utiliza por aquí el código sin sangre Así ayudáis muchísimo en mi canal Así que gente, para comprar cualquier skin, código sin sangre Bueno, vamos a ver esta pedazo de noticia Porque es que... ¿Qué tenemos por aquí chicos? Este mapa se denomina Helios, como otro se llama Atena, etcétera, etcétera Pues este es Helios y este sería el mapa del capítulo 5 Es un cambio bastante grande en sí O sea, tendremos toda esta zona de nieve en el sur del mapa Parece muy grande, no creo que sea más grande que los actuales Pero parece muy grande, ya de lo que estamos viendo Y es muy raro porque lo han encontrado dentro de los archivos del juego Es decir, dentro de esta actualización que tenemos, lo han encontrado O sea, es un poquito muy random, la verdad Pero ahí está Me recuerda también mucho al estilo de mapa que teníamos en el capítulo 2 ¿Vale? Me recuerda mucho a ese estilo de mapa, más que nada por el tema de... De... De que al cambio del capítulo 1, capítulo 2, tal Digo, a lo mejor influye mucho eso para cambiar Pero me recuerda mucho al estilo de mapa del capítulo 2 Tenemos por aquí ciudad diferente Que aquí se ve mucho más en detalle Porque es un mapa que tiene pues una textura bastante pequeñita Pero bueno, aquí tenemos bastantes cositas, la verdad Curioso, me gusta el mapa, a ver, me gusta Yo que sé Esto es jugarlo, ¿no, gente? Es jugarlo y ya de ahí Decidir si nos gusta o no nos gusta Yo actualmente estoy disfrutando del mapa del capítulo 1 No creo más mapas actuales Pero bueno, aquí tienes un mapa que está pues eso Pensado para que sea el mapa que tengamos en el capítulo 5 Sin más delación, gente Decidme en los comentarios vosotros qué piensáis de este mapa Dejad un like si os ha gustado este vídeo Y suscribiros al canal Y nada, esta sería toda la información Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao